Una obra de teatro, ¿Quién asesinó a Beatriz? Pero es una obra de teatro inmersiva y está Sebastián Lomos para contarnos de qué se trata. Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal María? ¿Todo bien? Buenos días. Pero muy buenos días. ¿Quién asesinó a Beatriz? ¿Me lo podés contar? No, lo tenés que averiguar. No te puedo contar. Ufa, pero te juro que cuando leía todo, dije, yo tengo que ir a ver esto. Contanos de qué se trata. Bueno, como bien dijiste, es una obra, nosotros le llamamos obra teatral, lúdica, inmersiva. Básicamente esas cuatro palabras lo que hacemos es nuclear todo lo que se vive en dos horas y media de recorrido de la obra, digamos. Básicamente es un juego, lo que nosotros hacemos es que la gente participe de un juego con actores en vivo. El inspector Ludrop, nuestro personaje principal, va a estar recorriendo todo el tiempo la obra, jugando con la gente, con los participantes. Está muy bueno eso, ¿eh? Es distinto. Sí, claro. Y a su vez va a estar cinco sospechosos, digamos, que posiblemente uno de ellos haya asesinado a Beatriz. Y el objetivo del juego es descubrir quién asesinó a Beatriz, como dice su nombre. Jugamos con que el Departamento de Policía Científica le dejó a los personajes, a los participantes, perdón, un maletín de evidencias de la escena del crimen. ¡Ay, me encantó! Y con eso hay que ir resolviendo cada paso para llegar a la conclusión final y adivinar y ganar el juego. ¡Ay, me encantó! Vos me lo estás contando, yo ya tengo ganas de sentarme. ¿Cómo se les ocurrió esto? Nosotros, yo hablo por mí, mi nombre es Sebastián y mi socio Mariano somos del área, digamos, de la sala de escape. Venimos de hace ya cinco o seis años de la sala de escape. Y lo que hicimos fue una combinación. Primero, hacer una sala de escape, digamos, gigante, o sea que varias personas a la vez puedan jugar. Y segundo, con el tema de la participación y la actuación en vivo. Que sea lo más inmersivo posible. Desde que sacás la entrada, si jugás con nuestro Instagram, te va a estar todo el tiempo hablando al inspector Ludrop, hasta que te retirás, la idea es que te sientas en una investigación policial. Hay elementos reales, hay juegos, hay acertijos, hay enigmas que todo el tiempo te van a ir llevando a lo largo de la historia a sacar tus conclusiones, a obtener tus evidencias, para en el momento final jugártela y decir quién asesinó Beatriz. Y si sos el primero y el mejor, ganás el juego. Me encanta, me encanta. Decime, ¿dónde podemos ir a jugar? ¿Qué horarios tienen? Nosotros tenemos varias funciones, porque la novedad también es que somos un espectáculo itinerante, o sea, mes a mes vamos renovando cartelera, y lo hacemos en distintos lugares. Por ejemplo, hoy estamos en zona sur, en Lomas de Zamora, en Rontón, es una cervecería, porque también la experiencia incluye un tiempo, un espacio para poder comer algo, o sea, se hace un break, y donde estemos se sirve la comida, para que podamos extendernos, y con la panza llena podemos seguir investigando. Podemos investigar mejor con la panza llena. Claramente, claramente. Y la semana que viene vamos a estar en Adrogué, y en el Teatro Bargantúa, en Capital. Supongo que si nos metemos en las redes sociales de ustedes, vamos a ir viendo dónde van a estar. Exacto. Nosotros vamos anunciando todo el tiempo las próximas funciones, mes a mes, como te dije, vamos a actualizar una cartelera. Nuestras redes oficiales es por Instagram, arroba en inmax, guión bajo, ok, y si no, directamente en la web, en inmaxoficial.com, desde donde vas a poder sacar las entradas. Muy bien. Bien. Sebastián, decime la reacción de la gente, ¿no? ¿Cómo se enganchan? ¿Cómo lo viven? Tenemos un antes y un después. Primero, generalmente, como esto es una experiencia grupal, o sea, nosotros tenemos mesas hasta seis personas, generalmente es una la que lleva y arrastra al grupo, y hay incertidumbre, a ver qué es lo que nos trajo tal o tal cual persona. A medida que pasa, yo te puedo asegurar, los primeros cinco o diez minutos de juego que apagamos las luces y empiezan el juego, ya están todos metidos, involucrados, a ver, desesperados, a ver quién asesinó a Beatriz, investigando, jugando. Lo lindo de esto es que es un espectáculo que a partir de los ocho años se permite el ingreso, con lo cual familias con niños se unen en un trabajo en equipo para debatir ideas, analizar, pensar, y lo que no te comenté, obviamente, vos le podés interrogar a los acusados. Ay, me encanta a mí que me gustan toda la serie de CSI, estaría divino ahí. Es buenísimo. El inspector Ludro va a ir haciendo su interrogatorio, pero a su vez si alguien le quiere hacer una pregunta a algún acusado, levanta la mano y le pregunta. Y ahí cada uno va sacando sus conclusiones. Se une el equipo para lograr el objetivo final. Así que la experiencia final es fantástica. Los actores, los quiero nombrar, Inés Cantarelli y Mariano Zaguinetti son nuestros actores principales de la obra. Siempre se tienen que quedar media hora, 40 minutos más, que la gente los quiere recibir, se quiere sacar fotos, hablar con ellos, porque quedan fascinados de las interpretaciones. A ver que son dos actorazos, los queremos mucho. Y del juego, ¿no? O sea, de entender cómo es que, y hablando, aparte, hay mucho detalle escondido, algunos los vamos mencionando, otros queda a que cada uno los vea. Te puedo asegurar que podés ver la obra dos veces y encontrar cosas nuevas en la segunda. Me encantó, me encantó. Y además podés ir con grupos distintos y te divertís de manera distinta. Está bueno. Exactamente. Sí, claro, claro. Los grupos se arman de mesas hasta seis personas. Si son menos de seis, no hay ningún problema. Nosotros armamos grupos. Claro. O sea, que siempre, encima te vas a llevar por ahí una amistad, alguien conocido, te vas a encontrar y después la gente se pasa los WhatsApp que no se conocían y esperan próximas propuestas nuestras o de otras salidas, obviamente. La idea está buenísima, me encantó. Les deseo lo mejor y bueno, ya vamos a ir a divertirnos. Capaz que vamos toda la picadita junta a divertirnos. Los esperamos. Le mandamos un beso grande a Mariela Blanco que fue quien me trajo la información y dije, pero yo quiero que nuestros oyentes sepan y los conozcan. Un saludo grande a Mariela también. Un gustazo, Sebastián. Te mando un abrazo. Lo mejor para vos en esta obra. Gracias, maestra. Los esperamos a todos. Gracias por el espacio. Abrazo grande. Hasta luego. Hablamos con Sebastián Lomos que es de la obra de teatro Quién asesinó a Beatriz, obra de teatro inmersiva. Especialmente, mirá, para el Día del Amigo que se ven ahora para ir en grupo, mirá qué planazo también. Además de para las vacaciones de invierno.